Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme como delegada de turismo de la Junta de Andalucía. No solo es un honor estar hoy aquí visitando estas magníficas instalaciones, sino que es un verdadero placer. Creo que el Club Magna representa lo que es el destino Marbella, el destino Málaga y el destino Andalucía. Somos un destino seguro, un destino accesible, un destino sostenible. Ese es nuestro objetivo y yo creo que esto es un claro ejemplo de que cuando se trabaja en equipo lo público y lo privado de la mano tenemos magníficos resultados como los que hoy estamos aquí, disfrutando todos los que estamos aquí porque hemos visto durante este tour estas magníficas instalaciones que desgraciadamente tuvieron que cerrar en el 2004 pero que doy la enhorabuena y sobre todo las gracias por volver a colocar el destino Marbella, el destino Málaga y el destino Andalucía en ese destino de calidad porque estas instalaciones son unas instalaciones de calidad y estoy convencidísima que dentro del Club Magna vaya a tener esas instalaciones de servicios de calidad también que siempre nosotros ofertamos al resto del mundo. La provincia de Málaga está de moda y está de moda porque por primera vez hemos trabajado en equipo de verdad lo público y lo privado de la mano. Nos sentimos muy orgullosos. El tener hoy en día récord de proyectos turísticos, este es un ejemplo más y estamos convencidísimos que vamos a seguir trabajando porque hemos trabajado todos, de la mano, juntos, por ese destino. Nosotros apostamos por la sostenibilidad, es muy importante para nosotros y os damos las gracias porque la sostenibilidad es importantísimo porque hoy estamos disfrutando pero también tenemos que pensar en el mañana, en nuestro hijo y vosotros vayáis a ser unos embajadores de ese turismo de calidad, de sostenibilidad y de accesibilidad porque buscamos un turismo abierto a todos y el turismo Marbella, el destino Málaga y el destino Andalucía permitidme que os diga, es el mejor del mundo. Así que muchas gracias y enhorabuena. Gracias.